Me salvaste, me diste vida Mi tristeza, en ti es alegría Tú sanaste todas mis heridas A este mundo eres la salida Tu cruz fue el remedio de mi vida salvo Con sangre pagaste por mi rebelión Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Que te damos gloria A ti te adoraremos De ti proclamaremos Que tú eres Señor Mi tristeza Eres miño Tú sanaste todas mis heridas A este mundo eres la salida Tu cruz fue el remedio de mi vida salvo Con sangre pagaste por mi rebelión Dios cantaremos de tu gran amor Tu cruz fue el remedio de mi vida salvo